Las lluvias de lunes se podrían repetir en las próximas horas. Dos ondas tropicales que se acercan al país provocaron una declaratoria de alerta amarilla. La CNE eleva a alerta amarilla el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Lo anterior, porque el Instituto Meteorológico Nacional nos indica que podrían ingresar dos ondas tropicales. La onda tropical número 6 el día de mañana y la onda tropical número 7 podría estar arribando el fin de semana. Desde muy temprano en la época lluviosa 2024, la saturación de suelos es alta y las afectaciones fueron varias en la región Brunca, Corredores, la zona más afectada. Los suelos permanecen muy saturados debido a la lluvia de estas últimas horas. Solamente este lunes se registran 50 reportes por inundación, la mayoría en Corredores, Golfito y Osa. En estos lugares, las lluvias han causado el desbordamiento de ríos. Por ejemplo, el río Coto, Caño Seco, Abrojo y Las Vueltas. Esta situación ha dejado como resultado caminos y casas anegadas en el sector de Abrojo y Ciudad Neili en Corredores. En Osa también se presentaron afectaciones por las lluvias. En Ojo Chal de Osa se reportó el anegamiento de una escuela por el desbordamiento del alcantarillado. Lo mismo en Río Nuevo de Corredores, donde la escuela también se vio con afectación. Los centros educativos se encuentran en limpieza este martes. Durante este martes se realizaron varias coordinaciones para colaborar con las personas afectadas. En Miramar de Abrojo, en Corredores, una tubería de la IA también se vio afectada, por lo que ya se está coordinando para abastecer a la población afectada mientras se repara la tubería. Este martes, los comités municipales de emergencia se encuentran activos con instituciones como el IMAS, quienes valorarán las condiciones socioeconómicas de las personas afectadas. La onda tropical 6 y 7 de la temporada se esperan para jueves y el fin de semana, según la proyección de los expertos.